Yo opino que los beneficios que nos dan los árboles es el oxígeno que mantiene el aire limpio de la contaminación, por ejemplo, el humo y la deforestación. Yo opino que el beneficio de los árboles para el planeta es darnos alimentos que pueden ser muy beneficiosos para nuestro cuerpo y nuestra salud, como por ejemplo, la manzana, el mango, la pera, la cereza, son beneficiosos para nuestro cuerpo y nuestra salud. En mi opinión, el beneficio de los árboles es muy importante porque nos purifican el aire y nos cubren de los rayos del sol que en exceso es dañino y también le dan cobijo y protección a los animales. Yo opino que el beneficio que le dan los árboles a nuestro planeta es darnos suelos fértiles porque a través de esto nos alimentamos también la agricultura que nos dan beneficios a nosotros los humanos de las proteínas. Yo opino que los beneficios de los árboles para el planeta es que liberan vapor de agua en sus plantas y mediante eso el planeta o las calles se mantienen frescas. En mi opinión, los beneficios de los árboles para el planeta Tierra es la reducción del calentamiento del suelo. ¿Cómo se reducen? El CO2 lo transforman en carbono y también sirven para proteger la fauna.